Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66, le saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen detiene al analista político y exdiplomático Edgar Parrales. Exsecretario general de la OEA advierte al régimen que aislada Nicaragua es un drama para uno de los países más atrasados de la región. Ilegitimidad y sanciones estadounidenses ponen en riesgo la ambición gubernamental de crecimiento económico. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes, 22 de noviembre de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. El analista político y exdiplomático nicaragüense Edgar Francisco Parrales Castillo, de 79 años, fue detenido la tarde de este lunes en los Robles, Managua. Información extraoficial señala que Parrales fue arrestado de manera arbitraria en las afueras de su vivienda por civiles que se movilizaban en un vehículo particular. El analista fue embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, de 1982 a 1986, en la primera dictadura sandinista. Ante la represión que emprendió la dictadura Ortega Murillo en contra de las voces disidentes, Parrales era de los pocos analistas políticos que opinaba abiertamente sobre las decisiones de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este lunes todavía ofreció entrevistas a medios no gubernamentales. Horas después de la detención, el régimen aún no informaba sobre la situación del exdiplomático. Los estudiantes del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, le dedicaron su graduación a Arturo Cruz, uno de los aspirantes a la presidencia de Nicaragua, quien fue detenido por el aparato represor de Daniel Ortega y Rosario Murillo, previo en los comicios electorales de 2021. El preso político Arturo Cruz es doctor en Historia por la Universidad de Oxford en Inglaterra y fue catedrático del INCAE Business School por 25 años. Renunció a su cargo a inicios de 2021 debido a su aspiración de competir al cargo presidencial en las elecciones del 7 de noviembre. El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, indicó que Ortega tiene una dictadura familiar completamente arbitraria, que se parece a la dictadura de Somoza. Insulza explicó que el dictador Daniel Ortega consiguió aislar completamente a Nicaragua, pero que esto representa un drama para uno de los países más atrasados de América Latina. Esto dijo a la Voz de América sobre la denuncia que Nicaragua presentó ante la OEA. Su decisión es muy lamentable porque en realidad la OEA está integrada por 34 países más, todos los países del Caribe, los de Centroamérica, todos. Sin embargo, él ha decidido quedarse al margen. Yo no sé hasta dónde va a ir ese hombre en su desesperación por aferrarse al poder. Es muy lamentable. Lo más probable es que con esta decisión de Ortega haya una réplica de la Asamblea General, para lo cual tiene, como digo, dos años para hacerlo, declarando que Nicaragua ha dejado de ser un país democrático, de acuerdo con la Carta de la OEA y con la Carta Democrática Interamericana, y la suspenda de su participación en el organismo. En ese mismo momento, Nicaragua queda también suspendida del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización Internacional de la Salud, de las de la Organización Panamericana de la Salud y también de cualquier otro organismo dentro de la OEA. Y por lo tanto, ya no tendrá derecho a créditos de ningún tipo del BID. Monseñor Carlos Enrique Herrera, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, dijo que la Iglesia Católica está dispuesta a colaborar en un posible tercer diálogo nacional, si el mandatario Daniel Ortega lo invita a mediar en enero próximo. En entrevista al diario La Prensa manifestó que la Iglesia Católica siempre está proponiendo y opta porque el diálogo es lo mejor, porque la Iglesia lo que quiere ante todo es un entendimiento, una paz, una armonía, un proceso por el bien de todos, con democracia y con el bien de todos. Carla Smith Alfred, de 38 años, se suma a la lista de mujeres asesinadas, aparentemente a manos de un hombre en Nicaragua. El cuerpo de la víctima fue encontrado la mañana del domingo 21 de noviembre en las inmediaciones de una vivienda del barrio Nueva Jerusalén en Bilgui, Caribe Norte. Habitantes refieren que presentaba signos de estrangulamiento y abuso sexual. Medios locales indican que el principal sospechoso es su expareja, un militar con quien supuestamente tenía una relación conflictiva. La joven deja cuatro hijos en la orfandad. Más de 50 mujeres han sido víctimas de femicidio en lo que va del año. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de varios funcionarios del Gabinete Económico del régimen Ortega Murillo han sacudido a las instituciones estatales. La administración de Ortega se ha visto en la obligación de realizar cambios en la representación legal de entidades en el intento de esquivar las restricciones. Sin embargo, se mantiene la advertencia de nuevas sanciones en contra de la dictadura. ¿Qué tanto funcionará la estrategia de Ortega Murillo en materia económica? Analizamos el impacto de estas medidas con el economista Marco Aurelio Peña, especialista en desarrollo económico. Recientemente, el gobierno, como reacción a las últimas sanciones de parte de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, además de la resolución de la Asamblea General de la OEA, decidió denunciar la carta de la OEA y salirse de ese foro político regional, que por supuesto es el de mayor prestigio, ya que la CELAC no ha tenido ni la beligerancia ni el prestigio que sus fundadores pensaron tendría. Entonces, eso pone en peligro, por ejemplo, de que siga habiendo unas relaciones de cooperación y financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha venido apoyando el esfuerzo de creación de infraestructura y capital social en favor del desarrollo económico humano y sostenible de Nicaragua. Por otra parte, estas sanciones que se llaman sanciones individuales a funcionarios y servidores públicos o a personas que ostentan cargos de elección popular vuelven difícil el sano ejercicio de las funciones y atribuciones en la administración pública o por parte del Poder Ejecutivo, porque se han sancionado inclusive a titulares de diferentes ministerios. Recordemos que Nicaragua forma parte de una economía globalizada y también forma parte de un orden político mundial que está sujeto al derecho internacional máximo cuando se aprueban y ratifican tratados y convenciones internacionales en las diferentes materias. Entonces, partimos de la premisa de que desde la óptica de la economía política internacional, un manejo inadecuado de las relaciones políticas internacionales termina perjudicando o causando un efecto negativo en las relaciones económicas internacionales. Y si tomamos en cuenta de que el crecimiento y el desarrollo económico de Nicaragua es altamente dependiente del sector externo de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque recibimos remesas monetarias, recibimos donaciones y porque constantemente solicitamos préstamos y crédito a los organismos financieros internacionales o a la Banca Internacional de Desarrollo, entonces eso quiere decir que dependemos del trabajo y el ahorro externo de los demás países. También podría ocurrir de que ya no haya autorización de nuevos préstamos o en el peor de los casos de nuevos desembolsos o de desembolso restante a préstamos ya autorizados. Al respecto con los que ya están firmados pero no desembolsados, ¿hay un cálculo de a cuánto asciende el dinero que está en juego debido a estas sanciones a los funcionarios del Gabinete Económico? En este momento no manejo el datos exactos o cifras sobre los préstamos y los desembolsos que tendría pendiente el PIB, pero sí estoy diciendo de que puede pasar si el PIB considera elementos de elementos políticos sobre el deterioro que ha habido al modelo democrático y las transgresiones a los derechos humanos. Eso sí podría pasar. Estados Unidos suele designar al titular del Banco Mundial y la Unión Europea suele designar al director gerente del Fondo Monetario Internacional. Entonces es una cuestión de quién tiene peso en este tipo de organismos financieros internacionales y por supuesto un manejo inadecuado de las relaciones políticas con otros países terminará perjudicando a la larga también las relaciones económicas. Ahora nosotros hemos visto que después de estas sanciones el gobierno ha realizado varios cambios de funcionarios precisamente para autorizar nuevas firmas, valga la redundancia, autorizada, ¿verdad? ¿Le resultará al gobierno estar poniendo y quitando funcionarios a medida que vayan saliendo más sanciones? Se vuelve algo complicado, ¿no? Por eso empecé diciendo que complica o hace difícil el ejercicio de las funciones y atribuciones como titulares de alguna cartera o vicetitulares de alguna cartera o como funcionarios y servidores públicos en el seno de la administración pública o bien como titulares en un cargo de elección popular. Se vuelve complicado y difícil. ¿Por qué? Porque Nicaragua es una isla, es un país conectado a la economía global. Todo eso se vuelve complicado y se vuelve algo así como a jugar al gato y el ratón porque se sanciona, entonces el gobierno no se ve obligado a o simplemente dejarlo como a una figura decorativa y que comparezca a alguien nuevo y sustituyéndolo o designando o nombrando a uno nuevo pero con el con el peligro de que vuelva a pasar lo mismo. Todo esto te indica, sí, que la cosa no está funcionando con regularidad, ¿verdad? O sea, eso en un país en el que las cosas van marchando bien no tendría por qué pasar. Consultamos a nuestros lectores si están de acuerdo con que Ortega Murillo podrían provocar más crisis económica tras la ilegitimidad de sus elecciones y las respectivas sanciones y cuál consideran que podría ser la solución. Aquí sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Las soluciones no son las sanciones porque más bien a ellos se les complica la situación económica. Aquí el único problema que hay en este país se llama Daniel Ortega y se tiene que ir de este país porque lo tiene destruido en todo el ámbito de la palabra. No estoy de acuerdo con las políticas del gobierno. No vote por ellos. Y quiero que mejor dejen el poder para que esto mejore. Y a raíz de que pasó las elecciones, tenemos más cara la gasolina, más cara la canasta básica y los sueldos están botados, no hay trabajo y los que tienen trabajo son los mismos allegados a ellos y entonces Nicaragua está mal. Y prácticamente tenemos como espejo ya Venezuela y Cuba. Ya tiene hundido Nicaragua porque su decisión es la vida o la muerte políticamente. ¿En qué sentido? ¿O lo dejan hacer su gusto el pueblo y la comunidad internacional o prefiere hundir la nación? Mi opinión antes de darla al respecto sobre la detención de don Edgar Parrales es lamentable como este gobierno, cobarde, a un señor de la tercera edad está echando a los presos solo por hablar como todo un profesional, dando los puntos sobre la I. A él le duele que le digan la verdad y hable un profesional como don Edgar. Porque hay muchos profesionales en Nicaragua, pero no todos con el valor y la firmeza que tiene ese señor. Solo al respecto opino de que las cosas vienen duras para Nicaragua y no solo la vamos a sentir nosotros los opositores, también la van a sentir todo el montón de gente que admira y aplaude las torpezas que hace este gobierno. Soy un productor ganadero del municipio de aquí de San Francisco Libre. La verdad es que tenemos miedo de las sanciones porque puedan alcanzar nuestro gremio, ¿verdad? Se habla de que va a haber afectaciones quizás a los pequeños y medianos productores. En lo particular creo que sí hay un poquito de temor porque la economía va a decaer. Pero sin embargo estaríamos dispuestos a pagar cualquier costo con tal de librarnos de esta dictadura criminal que nos está afectando mucho, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito político y social. Así es, estamos de acuerdo. Y esta crisis se abusará tanto que golpeará a los más pobres. O sea, siempre la solución tiene que ser política. Claro, claro, porque la crisis que inició en 2018, la contracción económica que inició en 2018, que se volvería recesión por su misma evolución, inició como una crisis sociopolítica. Entonces tenés una crisis sociopolítica que determinó una crisis económica, una crisis económica de desconfianza, de inseguridad y de incertidumbre. Y a pesar de que ahorita estamos viendo una reanimación económica en el último trimestre de este año, la gran pregunta va a ser, ¿entonces se mantendrá así? Porque de seguir así el país, cuando un país tiene inestabilidad sociopolítica derivada de un conflicto social no resuelto, porque no está resuelto, entonces esa inestabilidad sociopolítica termina perjudicando la actividad económica porque en un país no se va a invertir cuando se dan este tipo de ciclos de inestabilidad. Entonces la inversión privada se mantiene prudente o bien no se reanima el flujo de inversión extranjera directa, al menos en comparación cuando un país tiene estabilidad sociopolítica. Cuando hay un conflicto social y hay inestabilidad, eso significa que no hay credibilidad, confianza, paz y cohesión social. Y si eso es así, es porque no hay instituciones políticas, jurídicas y económicas sólidas en el marco de un Estado de Derecho y, por supuesto, en condiciones de gobernabilidad democrática. Eso quiere decir que en cualquier momento se irrespetan derechos y libertades fundamentales contempladas en la Constitución, en cualquier momento se irrespetan derechos de propiedad, en cualquier momento posiblemente no tenés un poder judicial independiente, eso significa que están viciados los mecanismos de resolución de conflicto, etc. Entonces eso repercute de manera negativa en la facilidad para hacer negocio y en las transacciones entre los particulares. Máxime, cuando hay corrupción, sí, y estudios empíricos han demostrado que cuando hay corrupción público-privada, el PIB se reduce hasta en dos puntos porcentuales. Nosotros los economistas podemos decir que si suben un poquito las exportaciones o que si bajan o que si el gasto público está aumentando a costa del endeudamiento, sí, pero esto es solamente sobrevivir. Con este panorama, ¿usted cree que es posible que estas proyecciones de un crecimiento, si no me acuerdo, de un 6% en promedio, será posible? Yo soy escéptico con esa cifra. Lo que yo he sostenido es que se puede alcanzar un crecimiento económico aceptable y positivo, tomando en cuenta que del 2018 al 2020 hubo recesión económica y que caímos de manera acumulada menos 9.1%. En una fase de estabilización, reanimación y buscando una recuperación económica como es el 2021, yo pienso que se podría alcanzar una cifra positiva y decente saliendo de la crisis que de acuerdo a la CEPAC podría andar en 2.5% positivo. Sin embargo, la cifra o la proyección oficial se dice que podría alcanzar hasta el 8%. ¿Por qué soy escéptico con eso? Antes del 2018, la cifra más alta que se había alcanzado en tiempos de bonanza, es decir, cuando le funcionó la estrategia al gobierno actual, la estrategia de crecimiento económico, fue de 6.5% en 2012. Eran otras las condiciones, había una cooperación venezolana bastante fuerte, de ahí no se volvió a alcanzar esa cifra del 6.5% y mucho menos se superó. En otras palabras, no tenemos ningún antecedente de que hayamos alcanzado el 8%. Ahora, si la reanimación económica, según el IMAE de agosto, muestra una reanimación diferenciada por subsectores, o sea que mientras construcción, comercio e industria manufacturera estaban levantándose positivamente, aunque no superaba el 30% por rubro, había todavía rezago negativo en labores agrícolas, camarón y cultura y servicios financieros. Si tu reanimación no es igual, ¿cómo puedes alcanzar un 8%? Que en la región solamente lo ha alcanzado Panamá, hablando del Istmo Centroamericano, en sus mejores tiempos. Aún suponiendo, ¿verdad?, que se alcanzara milagrosamente ese ritmo de crecimiento, eso apenas sería tratar de recuperar el tiempo perdido en tres años, porque en tres años caímos en menos 9.1. Bueno, muchas gracias. A la orden. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Debido a las elecciones generales a realizarse el 28 de noviembre en Honduras, las autoridades de ese país informaron que la vacunación contra el COVID-19 a los nicaragüenses será suspendida momentáneamente. Las autoridades municipales de San Marcos de Colón, en Honduras, comunicaron a la población nicaragüense que por instrucciones superiores y de seguridad se estará inmunizando en la frontera hasta el miércoles 24 de noviembre y se retomará posiblemente el 3 de diciembre. Este martes y miércoles atenderán en los puestos fronterizos de El Espino y El Guasaule, donde se aplican las vacunas Pfizer y Moderna, de origen estadounidense. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país.